¡Namasté! ¡Namasté! Muy buenos días. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Nos vamos a ubicar en la postura del pensador, ¿sí? Nos vamos a poner como en cuclillas apoyando los deditos de los pies en el suelo, los talones despegados. Vamos a ingresar ahí la columna. Y en este caso vamos a cerrar nuestros puños y los vamos a apoyar debajo del mentón, con los codos apuntando hacia el suelo. Y vamos a intentar igual que los hombros estén relajados, ¿sí? No hacer esto, no tensionar, sino que los hombros estén relajados. Mirada hacia el suelo, a un punto fijo para poder sostener bien el equilibrio. Y vamos a inhalar profundo para empezar a darle movilidad a nuestra columna, en esta postura, al ritmo de nuestra respiración. Inhalamos profundo y abrimos el pecho. Juntamos los homóplatos. Inflamos la panza. Exhalamos y unimos pecho, unimos ombligo. Y bajamos ahí un poquitito la cabeza. Inhalo. Abro el pecho, junto los homóplatos. Exhalo, redondero. Inhalo, abro el pecho, los homóplatos se juntan y la panza se infla. Exhalo. Exhalo, segundo pecho, segundo ombligo. Y redondeo la panza, ¿sí? Continuamos. Al ritmo de la respiración. Movilizando de esta manera el tronco, en esta postura del pensador. Bien. Ahora, luego de la próxima exhalación, vamos a detener un instante de movimiento. Vamos a bajar los brazos hacia los lados del cuerpo. Y, vamos a marcar el lateral derecho, ¿sí? Lo voy a poner de frente, así lo ven desde otro ángulo. Si quieren, pueden con la mano derecha, apoyar los deditos de la mano en el suelo, sin poner peso en el brazo. Si no, no apoyan la mano, como lo sientan más cómodo. El tronco se inclina hacia el lateral derecho, el brazo izquierdo relajado al costado del cuerpo. Y, desde ahí, retomamos el movimiento que estábamos haciendo recién. Inhalamos y abrimos un poquito el pecho, juntamos los homóplatos, inflamos la panza, exhalamos y redondeamos la columna. Seguimos movilizando el tronco en este lateral. Bien, inhalando, volvemos a detener un momento el movimiento para volver al centro con nuestro tronco e ir hacia el otro lado, hacia el otro lateral, ¿sí? Recuerden que si se quieren apoyar, solamente para no caerse, para sostener un poquito el equilibrio, pero sin ponerle peso al brazo. Voy al lado izquierdo y retomo el movimiento. Bien, inhalo, vuelvo a detener un instante el movimiento para volver con el tronco al centro. Y ahora mi mano izquierda va a tomar la rodilla derecha y el brazo derecho se va a ir hacia atrás. El dorso de la mano derecha se va a apoyar detrás de mi cintura y ese codo busca apuntar bien hacia atrás para marcar la torsión. Y sostenemos ahí de manera estática. La mirada continúa hacia el frente, ¿sí? Abro bien el pecho hacia ese costado derecho. Inhalo, paso por el centro y voy a marcar la otra torsión. La mano derecha toma la rodilla izquierda, dorso de la mano izquierda detrás de la cintura y ese codo que apunta bien hacia atrás. Y abro bien el pecho hacia el otro lado y sostengo esta postura de manera estática. Bien, aflojo, vuelvo a llevar mi tronco hacia el centro, lo voy a volver a poner de frente. Y ahora lo que vamos a hacer es extender la pierna derecha hacia el costado apoyando los deditos, perdón, la planta de ese pie sobre el suelo, ¿sí? Si no llego con la planta del pie pueden apoyar el talón y desde ahí retomar el movimiento de la columna. Inhalando, abriendo el pecho, juntando los homópetos, exhalando y la columna se redondea. Ahora detengo un momento el movimiento para flexionar esta rodilla derecha, ¿sí? Y esta rodilla apunta ahora hacia el techo, la pierna izquierda continúa como está y sigo con el movimiento del tronco. Bien, ahora vuelvo a detener un breve instante el movimiento y voy a dejar que esta rodilla derecha caiga hacia adelante, ¿sí? Caiga ahí hacia adelante, hacia el suelo, o sea, el movimiento será este. Yo estoy con el pie hacia apoyado y desde esa postura cae la rodilla hacia el centro y sigo con el movimiento del tronco. Bien, inhalo, vuelvo a detener el movimiento, ahora traigo ese pie derecho hacia adelante, ¿sí? Apoyo el costadito del pie y dejo que la rodilla se abra hacia el costado y sigo con el movimiento del tronco. Bien, ¿sí? Detengo el movimiento, vuelvo a traer el pie derecho a la postura original. Y voy a abrir ahora la pierna izquierda hacia el costado, apoyando la planta de ese pie sobre el suelo. Y retomar el movimiento de mi columna al ritmo de la respiración. El movimiento de mi tronco, inhalando, abriendo grande ese pecho, juntando los homóplatos, exhalo y redondeo la columna. Hundo el pecho y hundo el ombligo. Inhalo, detengo un breve instante el movimiento de mi columna, apoyo la planta del pie izquierdo sobre el suelo, flexionando ahora esta rodilla, apuntando hacia el techo con esa rodilla y continúo con el movimiento de mi columna. Una vez que logré la postura de la pierna, continúo con el movimiento de mi columna. Ahora inhalo, dejo caer esa rodilla hacia adelante, hacia el suelo y sigo con el movimiento. Una vez que logré la pierna izquierda hacia adelante, apoyando el costadito del pie, dejando que la rodilla caiga. Hacia el costado y continúo con el movimiento del tronco. Inhalando, detengo el movimiento, vuelvo a traer el pie izquierdo, vuelvo a la postura original, vuelvo al pensador, con las dos piernas en donde están. Y voy a extender mis brazos, apuntando hacia el techo y continúo con el movimiento de mi columna. Llevo ahora mis manos detrás de la nuca, los codos apuntan bien hacia los costados, hacia atrás y sigo con el movimiento del tronco. Ahora cada mano va a tomar el hombro que le corresponde y los codos van a apuntar hacia atrás. Y continúo con el movimiento de mi columna desde ahí. Bien. Ahora voy a cerrar con fuerza los puños y los voy a apoyar uno contra el otro. Apoyo ahí los puños uno contra el otro y los codos apuntando hacia afuera. Y voy a cerrar con mucha fuerza mis ojos, fruncir el ceño, arrugar la nariz, cerrar con fuerza la boca como si fuera un pico, tensionar la lengua sobre el paladar. Llevo tensión a todos los músculos del rostro y sigo con el movimiento. Aflojo el rostro, aflojo las manos, apoyo las palmas de las manos entre sí, una con la otra. Los deditos apuntan bien, bien hacia afuera. Voy a abrir grande mi boca, grande mis ojos, levantar las cejas, hacer una gran cara de sorpresa y continuar con el movimiento de la columna. Aflojo cara, aflojo manos, detengo el movimiento, por un costadito dejo caer la cadera y extiendo las piernas hacia adelante. Extiendo esas piernas y exhalando dejo caer el tronco en dirección a los muslos para llegar a una pinza. Dejar ahí, que descanse bien toda la columna. Si necesitan, pueden flexionar un poquito las rodillas. Aflojando todo, todo el tronco. Dejo flojito los brazos, el cuello. Dejo que mi pecho y mi abdomen se acerquen a los muslos. Simplemente dejando que el tronco caiga hacia adelante por su propio peso. Y me quedo acá en esta pinza, dejando que toda, toda mi columna sea larga. Bien, ahora sí como estoy, voy a separar un poquitito las piernas. Un poquitín apenitas, no mucho. Vuelvo a dejar que el tronco caiga. Y voy a caminar con mis manos hacia el lado derecho, ¿sí? Como llevando mi pecho sobre esa pierna derecha. Es muy importante que el pecho continúe paralelo al suelo. Que no pase esto, que no se me levante un hombro. Los hombros tienen que estar en la misma línea, paralelos al suelo y el pecho también. Para marcar bien ese lateral. Y nos quedamos ahora, en esta pinza, sobre ese costado. Ya saben que si necesitan, pueden flexionar un poco las rodillas. Para que bajen más el tronco. Y poder estirar bien la lumbar. Inhalando, pasamos por el centro. Y exhalando, vamos al lateral izquierdo. Volvemos a fijarnos, ahora que llegamos al lateral. De vuelta al tema de los hombros y el pecho, ¿sí? Que estén bien alineados. Dejamos que el cuello esté bien flojito, bien relajado. Los hombros también, los brazos también. Los hombros también, los brazos también, los brazos también. Inhalando, volvemos al centro. Llevamos el mentón a la base del cuello. Y vértebra, vértebra. Volvemos a incorporar el tronco. Vamos a llevar ahora las manos detrás del cuerpo. Llevo las manos hacia atrás. Apoyo las manos ahí detrás del cuerpo. Con los deditos apuntando hacia la pared que tengamos atrás, ¿sí? O sea, la que tengamos atrás. El mentón. Continúa en dirección a la base del cuello. Y vamos a inhalar profundo. Y abrir grande el pecho. Llevamos... Ese pecho bien arriba, que esos homóplatos se junte. El pecho es como que quiere llegar hacia el techo. Abro grande, grande ese pecho y sostengo ahí la postura. El mentón, recuerden siempre en dirección a la base del cuello. Para no lastimar la cervical, ¿sí? Bien. Así como estamos, vamos a caminar ahora con nuestras manos. Uno o dos pasitos hacia el lado izquierdo. Para marcar ahí el lateral. Y una vez que llegamos, volvemos a abrir grande, grande el pecho. Y sostenemos. Sintiendo como el lateral derecho se estira un poquito más. Inhalando, pasamos por el centro de vuelta con nuestras manos. Y exhalando, vamos a caminar ahora con las manitos hacia el lateral derecho. Y abrimos grande el pecho. Nuevamente. Sosteniendo esta postura en este lateral. Dejando que todo el lateral izquierdo ahora se alargue, se estire. Bien. Volvemos al centro. Vamos a incorporar nuevamente el tronco. Vamos a ponerlo derechito. Enfrentar las plantas de los pies. Y exhalando, dejar que el tronco vuelva a caer hacia adelante. Llevando como si quisiéramos llevar la frente en dirección a los pies. Y así, las rodillas caen. Cada una hacia un costado. Y aflojamos todo el tronco. Hacia adelante. Vamos a caminar ahora con nuestras manos hacia el lateral derecho. Llevando el tronco hacia ese lateral. Una vez que llegamos, nos vamos a volver a fijar este tema de los hombros. Que estén alineados. Que el pecho permanezca paralelo al suelo. Que no se nos levante el hombro contrario. Que ambos glúteos estén bien pegaditos al suelo. Y desde acá lo que vamos a hacer es apoyar la mano izquierda sobre la rodilla contraria. Y ese codo va a apuntar bien hacia arriba. Apoyo la mano izquierda sobre la rodilla contraria. Y el codo. Se flexiona. Profundizando un poco más este lateral. Y sostenemos. El cuello bien relajado. Inhalando. Inhalando. Aflojo ese brazo. Paso por el centro con mi tronco. Y voy a ir hacia el otro lado. Ahora llevo mi tronco. Caminando con mis manos. Hacia el lateral derecho. Me fijo que los dos glúteos estén bien firmes sobre el suelo. Que el pecho esté paralelo al suelo. Y voy a apoyar ahora la mano derecha sobre la rodilla contraria. El codo apunta hacia afuera. Y sostengo ahí esa postura. Sintiendo como se alarga ahora todo mi intercostal derecho. Siempre con mi cuello bien relajado. Sintiendo como se alarga ahora todo mi intercostal derecho. Sintiendo como se alarga. Sintiendo como se alarga. Sintiendo como se alarga. Sintiendo como se alarga. Bien. Despacito aflojo. Aflojo el brazo. Vuelvo al centro con el tronco. Me acomodo un poquito más. Ahí en el centro. Una vez un poquito más. Y así como estoy voy a ir llevando mi tronco hacia el lado derecho, caminando con las manos hacia ese lado, ¿sí? Las piernas se van a ir yendo hacia atrás para apoyar el abdomen sobre el suelo, llevar mis talones en dirección a los glúteos y me voy a tomar los empeines con mis manos. Y voy a abrir grande el pecho, buscar que el pecho y los muslos se despeguen del suelo. Llegando a la postura del arco, el pecho se abre. Suelto ahora solamente mi pie izquierdo, extiendo ese brazo hacia adelante y esa pierna hacia atrás. Y por ese costado voy a girar para quedar ahora con toda mi columna apoyada al suelo. La rodilla derecha llega hacia el pecho y subo también la rodilla izquierda. Y voy a abrazar cada rodilla con la mano que le corresponde. Llegando a ir a la postura del osito. Cada mano va a tomar la rodilla que le corresponde y exhalando voy a traer esas rodillas en dirección a mi pecho. Por un momento ahora voy a bajar la planta de mis pies al suelo. Mi cadera y mis pies van a quedar ahí firmes, derechitos donde están. Y voy a caminar con mis hombros hacia el lateral izquierdo. ¿Sí? Para formar esa curvatura en mi columna. Y una vez que llegué con mis hombros hacia el lateral izquierdo, que estoy formando una curvatura en mi columna. Inhalando, sube nuevamente las rodillas en dirección al pecho, pero derechita, ¿sí? Para poder marcar este lateral en esta postura del osito. Ahora como que la rodilla izquierda me va a quedar más cerca del pecho contrario, del pecho del lado derecho. Y sostengo ahí esta postura en este lateral. Tres léxito. Tres léxito. Y vamos después. ... Tres léxito. Tres léxito. Tres léxito. Tres léxito. Tres tréxitoなので, que no es carota lo encher lo cagame más en� trem bo stranger�ito. Tres unéxito. Bien. Ahora, así como estoy, me voy a quedar ahí, voy a inhalar profundo, llevando la fuerza en dirección a mi abdomen y mi frente, mi cabeza sube, como buscando llevar la frente hacia la rodilla izquierda. Bien. Ah, flojo, baja ese cuello, baja esa cabeza, baja nuevamente las plantas de los pies al suelo y vuelvo con mi tronco hacia el centro, me vuelvo a alinear ahí en el centro, vuelvo a alinear toda la columna, cadera, pies derechitos, se quedan ahí firmes donde están. Y comienzo a caminar ahora con mis hombros hacia el lateral derecho, formando esa curvatura en mi columna. Una vez que llegué, inhalo y suben las rodillas nuevamente en dirección al pecho. Ahora es como que la rodilla derecha va a quedar más cerca del pecho contrario, ¿sí? Del lado izquierdo, porque estoy marcando ahora este lateral. Y siento, ahora como trabaja distinto el otro lado. Inhalo profundo, dirigiendo la fuerza a mi abdomen. Despego la cabeza del suelo, llevando mis frentes en dirección a la rodilla derecha. Aprojo, baja esa cabeza de vuelta al piso, baja las plantas de los pies, vuelvo con mi tronco al centro para volver a acomodarme. Suben, suben una vez más las rodillas en dirección al pecho, pero esta vez no las voy a tomar las rodillas, sino que voy a girar por un costadito para apoyar las rodillas sobre el suelo. Inhalo, incorporar el tronco, despegando los glúteos, ¿sí? De los talones, quedar sobre las rodillas. Y exhalando voy a empujar con mi pelvis hacia adelante. El pecho voy a ir hacia atrás, puedo llevar las manos a la cintura o puedo ir a tomarme de los talones, como cada uno lo sienta más cómodo, ¿sí? Abro el pecho, el mentón siempre direcciono a la base del cuello. Inhalando, vuelvo a traer ese tronco hacia el centro, exhalando, despego mis manos sobre el suelo, apoyo los deditos de los pies en el piso, Inhalo nuevamente y despego las rodillas. El tronco quiere pasar por entre los brazos. Se quiere acercar mi tronco en dirección a las piernas como si quisiera pasar por entre los brazos, ¿sí? Dejo que se alargue ahí toda mi columna. Bien, inhalando, voy a trasladar ahora el peso de mi cuerpo hacia mis brazos. Dejando ahora que mi pecho quede paralelo al suelo, mirada al frente. Llegando a la postura del perro, me sostengo. Desde acá. Ahora voy a volver a apoyar las rodillas sobre el suelo. Y vamos a pasar por un momento a la postura del gato. Y así como estoy, voy a caminar con mis manos hacia el lateral izquierdo, ¿sí? Vamos a formar ahora una curvatura en la columna hacia el lateral izquierdo, en esta postura del gato. Y una vez que llegamos, vuelvo a apoyar los deditos de los pies sobre el suelo. Inhalando, despego las rodillas y exhalando, llevo mi tronco hacia atrás. Trasladando el peso de mi cuerpo hacia los pies, buscando que el tronco pase por entre los brazos. Y si quiera, acercar a los muslos, marcando este lateral en esta carpa. Bien, inhalo profundo y traslado el peso hacia los brazos. Mirada hacia el piso, hacia el frente. Pecho paralelo al suelo, ajusto abdomen. Aflojo, vuelvo a apoyar las rodillas nuevamente sobre el suelo. Camino hacia el centro con mis manos para volver a alinearme. Y una vez que me alineé en el centro, ahora voy a ir al otro lateral. Voy a ir al lateral derecho, ¿sí? Camino con mis manos hacia el lado derecho. Y una vez que llegué, que afirme mis manos sobre ese lateral, vuelvo a apoyar los deditos de los pies sobre el suelo. Inhalo, despego rodillas, exhalando, traslado el peso hacia los pies. Mi tronco pasa por entre los brazos. Y llevo la postura de la carpa, el lateral. Y sostengo ahí. Siento como se estira un poquito más. Ahora todo el costado izquierdo. Inhalando, vuelvo a trasladar el peso hacia los brazos, abriendo el pecho. Mirada, en dirección al suelo, pecho paralelo al suelo, postura de perro. Ajusto el abdomen acá. Aflojo, apoyo rodillas sobre el suelo. Relajo los empeines. Voy a ir con mis manos nuevamente hacia el centro. Y me voy a sentar sobre los talones. Las manos se van a acercar hacia las rodillas. Y desde ahí voy a hundir bien el pecho. Bien el ombligo. El mentón. Bien cerquita de mi pecho. Y redondeo toda, toda la columna. ¿Sí? Postura de niño alto. Ahí redondeo toda la columna. Bien el ombligo bien el pecho, bien el ombligo. Y toda mi columna sale hacia afuera. Bien. Aflojo un poquito esta postura y por un costadito vuelvo a apoyar los glúteos sobre el suelo. Apoyo las plantas de los pies. Y desde acá, de forma suave, comienzo a bajar toda mi columna hacia el suelo. Acómodo bien ahí toda, toda la columna en el suelo. Llevo el mentón bien cerquita de la base del cuello. Para que mi cervical esté bien en elongación, se esté estirando y se esté aflojando. Inhalando, subo en mis rodillas en dirección al pecho. Mis manos suben también y se meten por medio de mis piernas para tomar los cercos internos de los pies. Y exhalando, empujo desde las plantas de los pies, ¿sí? Con mis manos, empujo las rodillas para que vayan en dirección al suelo y las plantas de los pies apunten al techo. Busco que los hombros apunten también al suelo. Que toda mi columna permanezca en el piso y que se estire, que se alargue. Que se abra un poquito esa cadera. Flexiona un poquito más las rodillas ahora para ir trasladando mis manos hacia los deditos de los pies. Entonces, juntar las piernas y exhalando, extender las piernas en dirección al techo. Es importante acá que la columna permanezca sobre el suelo. Por eso, si necesito, flexiono las rodillas, ¿sí? Porque toda mi columna tiene que permanecer pegada al suelo. Bien. Suelto los deditos de los pies, vuelvo a flexionar las rodillas. Bajo una vez más las plantas de los pies al suelo. Y llevo mis manos detrás de la nuca, apoyando los codos y los hombros sobre el suelo. Exhalando, voy a dejar ahora que las rodillas caigan las dos juntitas hacia el lateral derecho. Que caigan ahí sobre el suelo. Busco acomodar bien, sobre todo la pierna de arriba, para estar bien cómoda en la postura. Cierro mis ojos. Disfruto de la postura. Inhalando, vuelvo a traer hacia el centro. Primero, primero una pierna, luego la otra. Vuelvo a acomodarme ahí una vez más las plantas de los pies. ¿Sí? Vuelvo a acomodar la columna. Y exhalando, voy a dejar que las rodillas caigan juntitas, ahora hacia el otro costado. Hacia el costadito izquierdo. Me acomodo, una vez que mis rodillas cayeron, hacia ese lateral, para estar lo más cómoda posible en la postura y disfrutarla. Remanezco con mis ojos cerrados. Remanezco con mis ojos. Remanezco con mis ojos cerrados. Vamos conmigo. Inhalando, vuelvo. Voy a traer al centro. Primero la pierna, luego la otra. Continúo con las plantas de mis pies apoyadas sobre el suelo. Y acomodo bien toda mi columna. Aprovecho que tengo las plantas de los pies apoyadas. Esto me ayuda a acomodar más la columna, la lumbar. Libero mis manos, mis brazos, los suelto. Y los voy a dejar flojitos estos brazos al costado del cuerpo, con las palmas de las manos apuntando hacia el techo. Y con la próxima exhalación voy a comenzar a extender hacia adelante. Primero una pierna, extiendo una pierna. Y siento como esta pierna cae ahí sobre el suelo. Acá cae pesada, cae flojita, cae relajada. Vuelvo a inhalar. Y exhalando empiezo a extender la otra pierna. Ahora, exhalo, extiendo esa otra pierna sobre el suelo. Sintiendo también como cae pesada, ¿sí? Como cae relajada. Cierro mis ojos. Y con cada exhalación voy sintiendo como mi cuerpo se suelta y se afloja un poquito más sobre el suelo. Con cada exhalación voy liberando todas las tensiones. Siento todo mi cuerpo físico, completamente flojito, relajado, descansando en el pillo. Siento que mi rostro pierde el gesto de tan relajados que están los músculos de mi rostro. Siento esa relajación profunda en cada músculo. Dejo que mis pensamientos fluyan sin detenerme en ninguno. Voy a permanecer en esta postura conectada con la quietud, conectada con la calma. Y simplemente por un momento me voy a permitir descansar. 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 Gracias. 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 Voy a inhalar profundamente para volver a retomar el contacto con mi respiración. Sentir como ese aire que ingresa me vuelve a llenar de prana, me vuelve a llenar de energía. Y voy a ir haciendo movimientos suaves con los deditos de mis pies, los deditos de mis manos. Voy a empezar a hacer movimientos suaves con mi cuerpo, los movimientos que mi cuerpo necesite. Si necesito me voy a estirar, me voy a desperezar, si necesito voy a bostezar. Voy a ir respondiendo de forma suave y respetuosa a cualquier movimiento que mi cuerpo me pida en este momento. Y tomando otra inhalación bien profunda me voy a recostar sobre un lateral. Me voy a quedar un instante sobre ese costado para seguir con este momento de reconexión. reconexión. Y desde ahí cuando cada una y cada uno de ustedes se sientan listos desde ese lateral, de forma suave, vamos a ir volviendo a la postura de sentado, a la postura de meditación. Nos vamos a sentar en una postura que nos quede cómoda, con nuestra columna recta, nuestros hombros relajados y permaneciendo. Descaneciendo con nuestros ojos cerrados. Vamos a finalizar este encuentro repitiendo tres veces el mantra OM. OM 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 nos vemos la próxima chau chau